Hoy le estamos dando un mensaje claro al pueblo venezolano. Estamos con ustedes para la derrota de la dictadura, estamos con ustedes para recuperar la libertad y también le damos un mensaje al pueblo colombiano y es que Estados Unidos y Colombia en este esfuerzo compartido y de corresponsabilidad van a seguir trabajando para derrotar el narcotráfico y el terrorismo pero también le decimos al pueblo colombiano que el deber nuestro es seguir fortaleciendo los lazos en una agenda mucho más amplia, comercial, de innovación, de comercio, de estrategias en el sector agrícola, de apoyar cadenas productivas y eso hoy con su presencia queda sellado. Muchísimas gracias, secretario. Gracias.